Quiero trasladar en primer lugar a Marruecos y a todos los marroquíes que viven en España muy especialmente y al pueblo marroquí la solidaridad de España en estos momentos tan difíciles tras las terribles noticias que nos llegan de este terremoto y también las condolencias por las víctimas a los familiares y a los allegados de estas víctimas tanto la UME como la cooperación española, la embajada de España en Rabat, los consulados de España todos están a la entera disposición de Marruecos y del pueblo de Marruecos para intentar paliar, aliviar esta situación y salvar el mayor número de vidas posibles. Sobre la colonia española son unos 18.000 españoles y españolas los que residen en Marruecos no tenemos constancia en estos momentos de que haya ningún fallecido ni ninguna persona siquiera que esté herida insisto, en estos momentos. Desde las siete y media de la mañana está abierto el consulado en Casablanca que es el que cubre la demarcación donde ha tenido lugar el epicentro del terremoto el resto de los consulados por supuesto también están operativos pero el de Casablanca especialmente lo estuvo ya durante la noche pero ha abierto sus puertas a las siete y media de la mañana el consul adjunto de ese consulado se ha desplazado a Marraqués donde también el consulado honorario de España está plenamente operativo y a todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo motivos de trabajo, de tránsito y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto por favor que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España